Estamos aquí en otro vídeo más para el canal ¿De qué, Eugenio? ¿Pero de qué? ¿El juego ese? ¿Cuál es? De Rambo De Rambo, sí Seguimos nuestro camino al oro Que somos ya plata, cuatro Seguimos nuestro A nuestro camino al oro Apegasteis bastante el vídeo Que grabamos de Rainbow Vamos a poner por aquí Una trampa por aquí Una por aquí Otra por aquí Y... Voy a coger esta Esperaros Ah, que hay un chino en el grupo Vale No lo expulse Ponemos esta por aquí Y bueno, nos vamos de zona Tener el cuidado por ahí No, nada Yo no sé por qué gente se empeñera en todo Lo vemos Venimos por este lado Venimos Vemos bodega No hay nadie en bodega Vale, escucho el disparo del pulse Vale, escucho el disparo del pulse Otro Dios, ya va Donde No me falles No me falles No me falles El motor Que susto me acaba de dar Ay, Dios mío Ay, Dios mío Bueno Vamos a ver a Eugenio por ahí A ver qué está haciendo Eugenio, Eugenio El pulsador Pulsador ha muerto Vamos a ver ahora a Alesio Vamos a mirarle por aquí A ver si encontramos a alguien En cámara Creo que está jugando un ordenador Porque yo Oje, la habrá buqueado Pero ha apuntado para el lado Cima Ay, he visto ahí a uno No puede ser Yo, ¿qué está haciendo? Yo a nadie Estoy detectando con la cámara Vale, y dos para arriba Se están yendo para arriba Vale Vale Ese tío Yo lo he dejado tocado Porque me ha dado 50 Ah, es verdad Ayúdanle detectado Vale Impidan el acceso Al contenedor de riesgo biológico Los atacantes están Y bueno, está el tío El monta y dio este Bicho Antes que nos detengan La protección del contenedor biológico Eliminen a los enemigos A los hermanos de carga El equipo atacante eliminado Es el mejor del mundo Están empezando a bajar los puntos Tío, que te dan igual Cada vez que gana una El nivel 161 Nuestro equipo parece que va chetado, ¿no? Bueno, lo elegimos ahora Allí ¿Qué haces, tío Eugenio? Está Bueno, vamos a jugar el drone Tío Eugenio, para ¿Qué haces, tío Eugenio? ¿Qué haces, tío Eugenio? ¿Entonces? Que pare, par vídeo Casi me quedo donde nunca en mi vida Me hubieras quedado Claraboya Esclera a la claraboya Área abierta Mucho espacio aquí No, tío Pasillo Bueno, da igual Venga Yo creo que ya Yo creo que Lo normal que entremos por aquí ¿Ha visto? Sí, pues yo voy a irme a la garaje Voy a irme a la garaje Vete a donde te salga del pitillo Sí, pero ya tiene un drone Si muerto aquí no me muero Porque ahí ha visto un disparo a la Twitch No, 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 no Porque la Twitch está mongola, tío Vale Yo no entiendo a la gente Pero bueno Yo voy a ir por otro lado Yo por aquí Bueno, porque si me da partida Que no Hombre, la cara me afana Depende ¿Ahora? Ya Depende si me ha hecho la partida ¿Es que no te tengas que irme de una partida? No No Si la partida Ya no ha terminado nada Que no sé Depende Si, ven No te vayas No te vayas Vení, no te vayas No te vayas No te vayas No te vayas ¿Qué? No, espérate Vale Nos cargamos primero Pues Cuidado con él Como 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 Me ha matado Que suprima la coca Él ha podido correr Que caga en Rincela ¿Qué fue? Bueno, ahora nos cogemos A ver, compañerito Vale Vamos a ponernos en taquilla Taquilla ¿Por qué? A ver, compañerito Que caga Loی dao V 결 Immediately BuDAo Oh, GOT DEQUE schw τρ Tío, Št rub Year Isto no šalad A ver, basalad Tenemos El necesario Dej Wam A ver No61 BADADADANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANVA Mierda, si mi amigo ingenio no le dispara, ¿eh, Fischer? Que muera. No dispararle a mi amigo güero, que le reviento la cara. 77, mucha cabeza no se vive. Mierda, ya. Tío, odio a la gente, tío, ¿qué hace eso? De verdad, tío, es que la odio con mucho acto. Tío, me he hecho muy buena igual, encima que hay que pasar, ¿eh? Vale, tengo mucha confianza que te dan a mi nadie. Tío, adiós. Tío, adiós. Tío, adiós. Tío, adiós. Tío, adiós. Tío, siempre hay que matar mierda de este, tío. Siempre hay que matar mierda de... Tío, entretenido. recognition. Tío, abu... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que darte cuenta de que si no me doy a la barriada voy a echarme así un poco nechado. Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico. ¿El qué? Que si no me doy a la barriada me voy a desconexar aquí. Bueno, pues a ver si me traes esto, me llamo. Buen trabajo, el contenedor de riesgo biológico... Pero no te vayas, porfa. Pero si vas de la mía, me voy a tener que desconexar cuando no te vayas. Ahora están las baterías del Bandy como más fuertes, ¿no? Ah, pues a ver si no me va a tener que desconexar. Ay, ya vale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, yo le quedé a mi madre, ya está entrado a mi cuarto. Si había oído una puerta, es mi madre. Yo, ¿de verdad, Eugenio? ¿Cómo no ver al tío ese? ¿Cómo no verlo? ¡Es de ciego! Pero, tío, ¿ese tío qué es? ¿Es de ciego no ver al tío ese? Es que no lo entiendo, ¿cómo nivel 91 puede ser tan... Tío, piche, ¿es Juan Antonio Rueda? Piche, a medida de parada de invitar todos los días invitándome, que no había unido en tu vida al grupo. ¿Quién es Antonio Rueda? ¿Quién me tiene hasta las narices? ¿Quién es Antonio Rueda? Ni idea. Puedo borrarlo de mí. ¡Pesao! No, vamos a pasar otra vez, tranquila, vamos a poner en área abierta. Hugo, pues, no importa, nada tío, tú botas de aquí ya que vamos a perder otra vez. YI YI A ver, a ver, a ver YI 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 Aquí ya está perdió otra vez YI YI Que llevan tres rondas a una La primera la ganamos por el tío este, el madman Hugo, tú no reforzas No, y tú igual antes, tú antes no reforzaste No, 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 no No, 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 no Me casa, tú prima, está reg theirs Parla, me casa Kiste fumar, Leti nos Hasta el giro Sobri Abri No, bueno, primero A ver, Eugenio, tío, ¿qué estás haciendo ahí, tío? Pues la verdad es que... Ya que ahora es la edad cuando somos uno menos en el equipo, tío. Ya que ahora es la edad cuando somos uno menos en el equipo. Uy, tío, me he metido, broma, broma. ¡Vamos, vamos! Casi le vuelvo a acompañar la... ¿Casi le vuelvo a acompañar? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, le ha quedado un enemigo. No, no. ¿No? No. No, no. 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 ¡Al barbas! No voy a elegir al barbas. ¿Por qué? Porque soy el mejor de mi casa. 39 de sensibilidad vertical para poder girar más rápido. 39 de sensibilidad vertical para poder girar más rápido. 39 de setembro que져 el estado con una alteración. 40 de señal... ...o秒 sigue detrás. Hola, 18 de flexora. Es un destrozador. Sí, para mi ese equipo es muy bueno. ¡Gordo! ¡Gordo! Yo no sé por qué está chateando ¡Ni idea, gordo! A ver, me voy a bajar la chucha de mi vida un poco Me voy a poner a... ¡A mí! Me voy a poner Me voy a poner Me voy a poner ¿Qué hago? ¿Por aquí no es? Me voy a poner a otro lado ¿Dónde están los quesos aquí? A ver, Carmen ¿Dónde están los quesos aquí? Me voy a poner tu primero que las muertes Venga, yo un poco los lichalitos Hay un problema Hay un problema y es... es que han... El problema es que soy el mejor del mundo Me voy a poner Cambiando cargador No tiro, no le he metido ni un tiro Ah, ahora no le he metido ni un tiro Cuidado, el mob utiliza hacks Carga en posición Venga Cuidado con el mob Hugo, como no te cargas un minuto Perdido Venga Luego os lo haría por acá Yo que manía con rendiros, eh, picha Porque vamos Yo no he votado Si, tú no has votado, claro Yo no he votado Si, tú has dicho Fu, ya nos... Ya hemos perdido, picha Bueno, chaval, un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo